Jueves Santo, 9 de abril, Primera Lectura Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la Asamblea de Israel, El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia. Uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la Asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayan comido. Esa noche comerán la carne, asada a fuego. Comerán panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comerán así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será su señal en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No les tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Ese día será para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles Señor, yo soy tu siervo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Es comunión con la sangre de Cristo Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre, Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia De todo su pueblo El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Es comunión con la sangre de Cristo El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor Y que a mi vez les he transmitido Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo Tomó pan Y pronunciando la acción de gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz Después de cenar Diciendo Este cáliz es la nueva alianza Sellada con mi sangre Hagan esto cada vez que beban En memoria mía Por eso Cada vez que comen de este pan Y beben del cáliz Proclaman la muerte del Señor Hasta que vuelva Palabra de Dios Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Estaban cenando Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote El de Simón Que lo entregara Y Jesús Sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos Y que venía de Dios y a Dios volvía Se levanta de la cena Se quita el manto Y tomando una toalla se la ciñe Luego echa agua en una jofaina Y se pone a lavarle los pies a los discípulos Secándoselos con la toalla que se había ceñido Llegó a Simón Pedro Y este le dijo Señor Lavarme los pies tú a mí Jesús le replicó Lo que yo hago Tú no le entiendes ahora Pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo No tienes nada que ver conmigo Simón Pedro le dijo Señor No solo los pies Sino también las manos y la cabeza Jesús le contestó Uno que se ha bañado No necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio También ustedes están limpios Aunque no todos Porque sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo No todos están limpios Cuando acabó de lavarles los pies Tomó el manto Se lo puso otra vez Y les dijo ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro Y el Señor Y dicen bien Porque lo soy Pues si yo El Maestro Y el Señor Les he lavado los pies También ustedes Deben lavarse los pies Unos a otros Les he dado ejemplo Para lo que he hecho con ustedes Ustedes también lo hagan Palabra del Señor Con la celebración De la última cena del Señor En la cual recordamos La institución de la Eucaristía Como memorial Y del sacerdocio ministerial Iniciamos litúrgicamente El solemne tribuo pascual Tres días para contemplar Y reflexionar Sobre el acontecimiento religioso Más grande de la historia Y naturalmente Del cristianismo San Agustín Llamaba a este tribuo La fiesta de la pasión La muerte Y la resurrección Del Señor La celebración De esta noche Es como una síntesis Como un resumen De la Pascua Que vamos a celebrar Para comprender Esto mejor Las lecturas de hoy Nos colocan Dentro del marco histórico De la Pascua Judía En la cual Los judíos celebran Los acontecimientos De la liberación De su pueblo De la esclavitud De Egipto Ellos Celebran la Pascua No como un recuerdo Sino como una realidad Que se hace presente En sus vidas Aquí Y ahora Yahvé Continúa liberando A su pueblo Es dentro de este marco Que Cristo celebra Con sus discípulos La Pascua Y adelanta sacramentalmente El sacrificio De la cruz Instituyendo El sacramento Del amor El sacramento De su cuerpo Y de su sangre Amor Que se expresa En su entrega Total por nosotros Y en el acto De humildad De lavarnos Los pies En Cristo Nuestro Señor Se resumen Todas nuestras Esperanzas De libertad Él es el Cordero Que quita el pecado Del mundo Quien con su sangre Derramada en la cruz Marca el corazón Del hombre Con la libertad Que solo Dios Puede dar Libertad del pecado De sus consecuencias Y la libertad De la muerte Mañana Viernes Santo Celebraremos El sacrificio De Cristo Con su crucifixión Hoy celebramos La anticipación De ese sacrificio Al Cristo Instituir La Eucaristía Esta entrega Total Es el ejemplo Perfecto De la donación De Cristo A la voluntad Del Padre Es además Muestra clara Del infinito E incondicional Amor de Dios Para con nosotros Que no escatimó A su Hijo Único Sino que Lo entregó Como propiciación Por nuestros pecados El verdadero amor Se demuestra Con obras Nadie ama Más a su hermano Que aquel Que da su vida Por su hermano Nos enseñó Jesús Él hizo suyas Estas palabras Y las llevó Hasta las últimas Consecuencias De una muerte Y muerte De cruz Con tal De que nosotros Tengamos vida Y una vida En abundancia Esta entrega De Cristo Es una invitación Para que nosotros Sus discípulos Nos amemos Los unos a los otros Con la misma intensidad Con que nos amó Y nos ama Cristo Sin límites Sin reservas Perdonándonos Y ayudándonos En la jornada De vida Con la esperanza De que un día Resucitaremos Con Cristo Y reinaremos Con Él Amor incondicional Eso es lo que Celebramos Cada vez que En la misa Por mediación Del sacerdote El pan y el vino Se convierten En su cuerpo Y su sangre Verdadera comida Y verdadera bebida Para la vida eterna Por eso hermanos Nuestra celebración De esta noche Tiene que ser Una oración De agradecimiento Al Señor De agradecimiento Porque nos ha redimido Y porque Todo su dolor En la cruz Se ha quedado Prisionero En la hostia Consagrada En el altar Memorial De su pasión Y caudal Redentor El Salvador Pero además En esta celebración Cristo nos enseña También Que para llegar A la salvación La humildad De espíritu Y corazón Son necesarias Ustedes me llaman Maestro Y Señor Y lo soy Si yo soy su maestro Entonces hagan Lo que yo hago Al despojarse De sus vestiduras Y lavarle los pies A sus discípulos Cristo asume La posición Del que sirve Del que busca El bien Del otro Por encima De su propio bien De sus propios intereses El amor Si es auténtico Se traduce En un servicio Que no tiene Límites O condiciones El cristianismo Está llamado A ser una imagen Viva De Cristo Siervo Es En el servicio Desinteresado A nuestros hermanos Donde el mundo Conocerá Que somos Sus discípulos Si la eucaristía Es entrega Y donación Total De Cristo A nosotros Donación Que se expresa En la humildad Del servicio Y el sacrificio Por el bien Del otro Al participar En la celebración De la eucaristía Cada uno De nosotros Está llamado A ser donación Y sacrificio Para los demás A imitación Del maestro Esposos Que se aman Y respetan Padres Que escuchan A sus hijos Hijos Que obedecen A sus padres Familias Que permanecen Unidas Ante las adversidades De la vida Comunidades Que luchan Por hacer presente El reino De Dios En medio De sus realidades Claros De que el sacrificio De Cristo En la cruz Es hoy Una realidad Renovadora Liberadora Y santificadora Realidad Que adoramos En la eucaristía Dios nuestro Que nos has Estás reunido Para celebrar Aquella cena En la cual Tu Hijo Único Antes de entregarse A la muerte Confió a la iglesia El sacrificio Nuevo y eterno Sacramento De su amor Concédenos Alcanzar Por la participación De este sacramento La plenitud Del amor Y de la vida Por nuestro Señor Jesucristo Amén De la vida 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 Gracias.